A mediados del 1800 España estaba en crisis, una de las muchas que hemos superado. Eran tiempos de pueblos y gobiernos cambiantes, tiempos inestables y difíciles para muchos. Madrid cambiaba y crecía como el país. La Puerta del Sol, siempre un símbolo, estaba en obras y pocos podían permitirse ocio, mucho menos ocio de calidad. Pero en medio de todo aquel barullo de mediados del siglo XIX, unos locos geniales decidieron innovar, crear un tema entero, crear un teatro musical propio y llamarlo Zarzuela. Y si pudiéramos verla zarzuela de nuevo, como la vieron ellos, aquellos que la vieron por primera vez. Y si pudiéramos ver juntos a jóvenes y mayores, a niños y abuelos, a generaciones enteras disfrutando como nunca con algo de siempre, con lo nuestro, con lo de aquí. Queremos revivir el espíritu genial de aquellos locos que en una época dorada inventaron un género, recorriendo más de 200 años de lírica popular española. La Zarzuela como la ópera de un pueblo que buscó y encontró su identidad, creando el espectáculo musical perfecto, que fuera un reflejo de ellos mismos. Queremos sentir los temas de siempre pero envueltos de los medios y magia que nos permiten hoy en día revivir en una producción actual la novedad, vistosidad y asombro que provocó la Zarzuela cuando sólo era el sueño improbable de algunos empresarios adelantados siglos a su tiempo. Sabemos que la misma excelencia técnica vocal aplicable a la ópera puede y debe aplicarse a nuestra lírica, con un elenco excepcional aplaudido en pie por miles de personas y sonistas de primera y una orquesta de un cuerpo de baile capaces de llevar al público en un viaje maravilloso por más de 200 años de nuestra historia cultural. Todo tipo de públicos ya se han emocionado como nunca con lo de siempre y ahora queremos compartirlo contigo.